Inicia un nuevo proceso en Chivas, proceso en el cual muchos no están de acuerdo, la gran mayoría creo que no está de acuerdo, pero al final de cuentas la decisión por parte de la directiva ya está tomada. Arturo Ortega va a conducir, guste o no a su afición, a ustedes los chivarmanos, va a conducir los destinos de Chivas desde ahora y hasta donde le alcance a Guadalajara. Hasta donde llegue el rebaño en este torneo Apertura 2024, que le quedan seis partidos. Y puede ser que se le acomoden también los factores a Guadalajara para poder avanzar. Pero más allá de pensar en los seis partidos que Chivas tienen por delante más la liguilla, es primero pensar en Pachuca en el de esta tarde. ¿Con qué herramientas Chivas va a enfrentar ese duelo? Con lo mejor que tiene, con lo mejor que puede tener a disposición el técnico interino para hacerse cargo del Guadalajara. Y de eso vamos a platicar en este video. Como siempre con las últimas noticias de las Chivas, agradeciéndote enormemente a ti que nos acompañas aquí en Fútbol con Cerebro. Gracias a ti por suscribirte, por dejarnos tu like, por comentar y por compartir. Por supuesto, también a todos los que nos acompañan en el grupo de WhatsApp, en la parte de abajo, aquí en la descripción del video, está el enlace al canal de WhatsApp. Ahí les comparto todos los videos. Ya si quieres ver los videos que publicamos antes que todos, bueno, también en la descripción del video está el enlace al exclusivo. Siempre les comparto todos los videos un ratito antes que a la mayoría de gente que nos acompaña y ahí pueden verlo. Está bien fácil, por 30 pesitos está bien fácil la posibilidad de tener acceso a los contenidos de Fútbol con Cerebro antes que todos. Así que hablaremos de los elementos que podrá echar mano el técnico para enfrentar a los Tuzos de Pachuca. Hoy, cinco de la tarde, en la cancha del Estadio Hidalgo. Quédate hasta el final. Bueno, así están las cosas. Bueno, pues, con el técnico Arturo Ortega de cara al encuentro de esta misma tarde en donde Guadalajara empieza, decíamos al inicio de este video, este nuevo ciclo, este nuevo camino que yo entiendo la parte del aficionado de Guadalajara. No están contentos, no están satisfechos. Nosotros quisieran que viniera una apuesta de una buena vez, que venga una apuesta que se quede ya al frente del equipo, que no se especule con el futuro porque es una especulación poner a un técnico interino más allá de que en diciembre pueda venir Almeida o pueda venir Quique Setién o pueda venir Juan de las Guasanas, el que sea. El que tenga que ser, lo ideal sería que sea de una vez. Entendiendo también que hay muchas cosas de por medio en el camino. Bueno, lo más importante, la alineación de hoy. ¿Con qué herramientas Chivas va a enfrentar a Pachuca en el encuentro de esta tarde? Y va a utilizar, me queda claro, a lo mejor, lo mejor que tiene Guadalajara para enfrentar el duelo ante el cuadro de los tusos. Digo, esto es haciéndole un poquito al adivino, ¿no? Bueno, entendiendo también, desde luego, que Chivas tiene prácticamente a lo mejor. Me podrán decir, no está Chicharito. Pues no, pero Chicharito no es lo mejor. No ha sido lo mejor del equipo desde que llegó. Y lo hemos dicho varias veces y sin que nadie se ofenda. Si está Chicharito o no en Chivas, no pasaba absolutamente nada. Porque no ha aportado dentro de la cancha nada. Va a contar contra el Arrangel. Va a contar con Tiba Sepúlveda. Con Chiquete Orozco, su mejor defensa. Contará con Alan Mosso. Contará, aquí la duda será entre Castillo o Mateo Chávez. Yo creería que sería Mateo Chávez. En la mitad de la cancha seguramente contará con Pocho Guzmán. ¿Por qué no pensar que pudiera utilizarlo? O en este sector a Pocho Guzmán con Beltrán y con el caso también de Loso González. No está Guti. Guti viene saliendo de una lesión. Todavía de los últimos coletazos que dio el cuerpo técnico anterior en la baja de jugadores. En eso sí se fueron muy buenos. En eso sí, la cantidad de lesionados que dejó Chivas durante la gestión de Fernando Gago fue increíble. Y deseamos la posibilidad, ¿por qué no?, ¿por qué no?, de pensar en este sector del campo con Víctor Guzmán? Entendiendo su nuevo proceso, un nuevo trabajo, una nueva idea, una nueva forma de jugar. No lo sé. E insisto, esto es una especulación mía pensando en que si tienes a un elemento de esa calidad y de esa talla y que te pueda ayudar y puedes tratar de recuperarlo, pues hay que, yo creo que ningún esfuerzo está por demás. En esta zona del campo, pensando también con Roberto Alvarado, el regreso de Keith Cowell. Keith Cowell, un jugador que se ha vuelto indispensable en el cuadro rojiblanco. Hemos hablado ya de sus tres goles, de sus asistencias, de lo que le aporta al equipo. No solamente en cuanto a la velocidad que despliega dentro del campo ganando duelos individuales, sino también en el mano a mano, que en eso, en este torneo, el tiempo que jugó, lo mejoró sin duda. Y en punta, lo que hay, Ricardo Marín. No hay más, porque, decíamos, no viajó Chicharito y no viajó tampoco la hormiga González. Entonces, es sin duda lo mejor que tiene hoy Guadalajara para enfrentar este duelo, este compromiso de la tarde de este sábado, 5 de la tarde del Estadio Hidalgo. Un partido que se podrá ver a través de Fox Sports y lo podrán ver seguramente también por la pantalla de VIX. Y en Estados Unidos, en Estados Unidos, si no me equivoco, este partido va por TUDN. Este partido va por TUDN, lo estoy corroborando, pero sí, en México esa es la alternativa. Así que, pues, así están las cosas. Hoy Chivas buscará con este nuevo cuerpo técnico tratar de tener un cierre digno a la altura de las circunstancias. Gracias, amigos, como siempre, por acompañarnos. Esto es Fútbol con Cerebro. Agradeciéndoles a todos, a todos y cada uno de ustedes enormemente el tiempo que nos regalan aquí en Fútbol con Cerebro. Gracias a todos por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones, por compartir y por estar aquí con nosotros, por regalarnos un rato de su tiempo. Hoy, por supuesto, tendremos todo lo que pase en el Estadio Hidalgo, las reacciones, y, por supuesto, tendremos platicando con ustedes después de lo que ocurra allá en el Estadio. ¿Se acuerdan que le pusieron Estadio Huracán en alguna ocasión? Che, nombre raro se sacaron. Bueno, gracias a todos. Nos vemos en el próximo video. Gracias, como siempre, por compartir y por haberse quedado hasta el final. Nos vemos en la próxima. Chau.